Hola a todos, bienvenidos un día más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, donde como siempre les contaremos toda la actualidad que se ha acontecido en el municipio en estos últimos días. Hoy es miércoles 19 de octubre de 2022 y sin lugar a dudas, hay un símbolo que resume el día de hoy. El lazo rosa, mucho más que un color. Como reza uno de sus lemas, hoy se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Mama en todo el mundo. Un día para visibilizar y concienciar sobre una enfermedad que supone la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. Su detección precoz mediante exámenes de controles rutinarios es otro de los mayores retos para conseguir superar la enfermedad. Y como viene siendo habitual cada año, Mogán también se sumará, como no podía ser de otra manera, a esta marea rosa. Lo hará celebrando en la tarde de hoy su tradicional caminata contra el cáncer. Mogán se une a la celebración del Día Internacional del Cáncer de Mama. Ayer martes 18 de octubre, en el marco de este día señalado, se impartía la charla titulada Cáncer de Mama a cuidados básicos de la piel en pacientes oncológicos, en el Club Sociocultural Los Marineros de Playa de Mogán. Hoy le toca el turno a la marcha contra el cáncer de mama a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. La salida será a las seis y media de la tarde desde el campo de fútbol de Mogán e invitamos a todos a asistir al evento con una prenda rosa o si no podrán comprar la camiseta oficial de la marcha, en los están habilitados durante la misma. Los beneficios de esa compra irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer y su labor de investigación y ayuda. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y un poco lo que realizamos como cada año de esa iniciativa vecinal que nació hace ya unos años, pues la caminata que se celebra hoy a las seis y media de la tarde, a la cual animamos a las personas a que participen. Recuerden que es a las seis y media que salimos en este caso del campo de fútbol como cada año, agradecer la colaboración que siempre tenemos de la Asociación Española contra el Cáncer, tendrán su propio stand en el que siempre venden productos para de alguna manera recaudar y poder seguir trabajando en los proyectos que ellos como asociación llevan a cabo y un poco siempre lo que lanzaban ayer, por ejemplo, en la charla que también tuvimos la oportunidad de que nos dieran en este caso también una farmacéutica acompañada del trabajo que realizan a través de la Asociación Española contra el Cáncer, de los datos que desgraciadamente son bastante crueles de este tipo de cáncer que afecta a las mujeres sobre todo, hay hombres también para las mujeres sobre todo, que los datos no son los más positivos que quisiéramos, pero es el tema de la importancia que hay que lanzar en un día como el de hoy, no solo todos los días, sino un día como el de hoy, la necesidad de seguir invirtiendo ya no solo en la investigación, sino también en la prevención de esta enfermedad. El próximo 21 de octubre es en Arguineguín, una reunión por parte de Patrulla SOS Pardelas tratará de analizar el estilo de vida de estas aves tan importantes en nuestro litoral y concienciar sobre los obstáculos que se encuentran por vivir en nuestro municipio. Este viernes 21 de octubre a las 6 de la tarde se llevará a cabo una reunión formativa titulada Patrullas SOS Pardelas en la planta baja de los servicios sociales de Arguineguín. Esta reunión será impartida por la ONG SEO Beer Life que lucha por informar, sensibilizar y rescatar a estas aves marítimas de los peligros a los que se enfrentan hoy en día, como puede ser el problema con la contaminación lumínica. Esta actividad se podría enmarcar dentro del proyecto Life Natura 9 subvencionado por los fondos europeos, un proyecto que se dedica al estudio y seguimiento de las aves marítimas como las pardelas. El Ayuntamiento de Mogán colabora con SEO Beer Life por el cuidado de las pardelas dada la importancia geográfica de Mogán con esta especie. El proyecto Life Natura 9 trabajará durante los próximos 4 años por la reducción y mitigación del impacto de la contaminación lumínica en espacio de la Red Natura 2000 de la Macaronesia que comprende los archipiélagos canarias Madeira y Azores. Desde la Delegación Canaria de SEO Beer Life y dentro de nuestro proyecto Life Natura 9 te invitamos a que te unas a nuestras patrullas SOS Pardelas. ¿Y qué es eso de las patrullas SOS Pardelas? Bueno, pues son grupos de personas voluntarias que recorren las calles del litoral de sus municipios en busca de aves marinas accidentadas. Ahora mismo estamos en el periodo de emancipación de la pared de la Cenicienta Canaria y los pollos en su primer vuelo muchas veces se ven deslumbrados por las luces de las ciudades. Por lo tanto tenemos que ayudarlos a llegar sanos y salvos al mar. Te invitamos a la formación que es este viernes 21 de octubre en el local social Planta Baja del Ayuntamiento de Mogán. Esperamos contar con tu participación. Encontrar empleo cada vez es más difícil. Por ello en Mogán el próximo 26 y 27 de octubre se celebrará la Jornada de Orientación Laboral. Este miércoles 19 de octubre la concejala de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local Formación y Empleo Tania Alonso ha presentado la programación de las Jornadas de Orientación Laboral que tendrán lugar el 26 y 27 de octubre en el Centro Cultural en Mogán bajo la organización del Ayuntamiento de Mogán. El periodo de inscripción ya se encuentra abierto y el Ayuntamiento pone a disposición de las personas interesadas transporte gratuito. Estas jornadas tienen como objetivo informar de las distintas herramientas y recursos para la búsqueda activa de empleo a aquellas personas en situación de paro laboral o que desean mejorar sus habilidades. El miércoles 26 de octubre las actividades se desarrollarán de 10 de la mañana a 2 de la tarde y estarán centradas en el sector público contando con un servicio de orientación laboral y otro de información sobre los programas de formación en la alternativa del empleo y sobre la oferta formativa del Centro de Enseñanzas de Personas Adultas de Mogán. La jornada del jueves 27 de octubre se celebrará de 4 a 5 de la tarde, en este caso ahondando en el sector privado con representantes de diferentes empresas referentes. Para obtener más información e inscribirse en la actividad se encuentra disponible el teléfono 928-1588-00 extensión 5101 o el 928-5685-71. El servicio de transporte gratuito partirá de Arguineguín a las 9 de la mañana el miércoles 26 de octubre y a las 3 de la tarde el jueves 27. Es unas jornadas que están pensadas para los dos sectores, como digo, un poco la parte pública y por otro lado la parte privada donde esas empresas van a de alguna manera explicar qué perfiles buscan o qué es lo que aconseja en este caso a las personas para encontrar un empleo. Como decía, era la primera vez que la organiza directamente el ayuntamiento, esperamos que el objetivo que buscamos lo consigamos porque esto también es parte de la intervención que queremos realizar con aquellas personas que acuden a los servicios sociales, es algo abierto, pero también aquellas personas que acuden a los servicios sociales también vienen demandando a veces que no consiguen empleo, que necesitan mayor información porque somos al final la puerta más cercana y consideramos importante que acudan a estas jornadas que están pensadas y organizadas por y para ustedes. Y llegamos así a todas las noticias nacionales y regionales que hoy nos trae nuestro compañero Adrián Jerez. ¿Qué tal compañeros? Así vamos ya con toda la información nacional y regional y comenzamos hablando de los efectos de la espiral inflacionista desatada en Europa desde hace meses y es que ya no hay hogares inmunes a estos efectos. El encarecimiento del combustible, de la electricidad y de los alimentos está llevando al límite la economía de millones de familias españolas que sufren para llegar a fin de mes en este complicado contexto económico marcado por la incertidumbre y con muchos hogares aún recuperándose de los estragos derivados de la pandemia, ahorrar cada euro posible se convierte casi en un ejercicio de supervivencia. Por ello, los productos en oferta y las marcas blancas ahora predominan en la cesta de la compra de los canarios a la vez que estos ahora optan también por compras más comedidas y repartidas a lo largo de la semana. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la inflación cerró el pasado mes de septiembre en el 8,9% de tasa interanual. Por su parte, los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron un 14,4% interanual, una tasa seis décimas superior a la del anterior mes de agosto y la más alta desde el comienzo de la serie estadística para este grupo en enero de 1994. Vamos con otros asuntos porque la exdiputada socialista de la Asamblea de Madrid y la primera parlamentaria trans, Carla Antonelli, ha solicitado darse de baja del Partido Socialista por su profunda decepción y vacío con el proceder de la ley trans que ha creado un intenso debate dentro de su partido, el cual espera que recapacite. Según ha destacado Antonelli, prefiero ir por la calle y mirar de frente a mis compañeros que agachar la cabeza de la vergüenza por haberles traicionado y lo que es peor, agregado, haberme traicionado a mí misma, señaló en un escrito difundido por las redes sociales. Antonelli ha explicado que el nuevo retraso en el plazo de presentación de enmiendas parciales a la ley trans en el Congreso hasta el 26 de octubre ha sido para ella la gota que ha colmado el vaso y culpa de ello al Partido Socialista. Tengo muy buena relación con Carla Antonelli, como saben ustedes. Canarias es la comunidad que aprueba por unanimidad de su parlamento nuestra ley trans. Creo que eso da imagen de la fortaleza de siete grupos parlamentarios, 70 diputados y diputadas que votan de manera unánime, una iniciativa que nace de los colectivos, que luego se llevó durante años en su trámite parlamentario y por tanto no hay ninguna discusión, ya no solo de qué opina el Gobierno de Canarias, mi formación política, sino todo el arco parlamentario canario y yo lo que espero es que esa ley se pueda culminar pronto, hablo de ámbito estatal en el Congreso y en el Senado. Y particularmente si esa es su petición o su afirmación pública, yo le pediría lógicamente que lo reconsiderara. Es una mujer clave para Canarias, que ha hecho muchísimo por la igualdad, una mujer de nuestra tierra y una socialista que espero reconsidere su postura. Vamos ahora hasta la isla de Tenerife porque las niñas Ana y Olivia tendrán un recuerdo para siempre en el corazón de Santa Cruz de Tenerife. Allí, a partir de este martes, luce una escultura en su honor y un mensaje de no rotundo a la violencia vicaria. Al acto de descubrimiento de la escultura encargada por la Fundación Diario de Avisos al artista Julio Nieto y cedida a la ciudad, ha asistido la madre de las pequeñas, Beatriz Zimmerman, quien ha expresado su agradecimiento a todas las personas implicadas en la búsqueda de sus hijas, presuntamente asesinadas y arrojadas al mar por su expareja. El acto ha estado amenizado por el coro de voces blancas de Santa Cruz, que han interpretado el Aleluya de Leonard Cohen y el Cuídame del artista canario Pedro Guerra. Quiero agradecer a todos, a Lucas, a Julio, a todos, porque creo que encontrar a Olivia fue un milagro. Y como cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y debido a la conmemoración de este día, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha insistido en la importancia de la detección precoz del cáncer de mama y por ello de las revisiones periódicas para mejorar las tasas de supervivencia de esta patología, cuyo programa detectó el pasado año 626 cánceres. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama ha informado la consejería de que el 72% de las 317.687 mujeres de entre 50 y 69 años a las que está dirigido el programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama del Servicio Canario de Salud se ha sometido a las pruebas de detección. El programa cubre el 100% de las mujeres de esa franja de edad, según han destacado desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Y así finalizamos el repaso informativo, tanto nacional como regional. Ahora se quedan con el resto de la actualidad de Mogán. Y en deportes en nuestro municipio de Mogán se abre la inscripción para la Free Motion La Titanica 2023. Todo un desafío, sin lugar a dudas, para los deportistas de élite que vuelven a elegir Mogán para ponerse a prueba. La prueba ciclista que se celebrará el próximo 18 de marzo de 2023 ya tiene las inscripciones abiertas en desafiolatitanica.es. La tercera edición del Free Motion Desafío La Titanica, promovida por la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mogán y DG Eventos, llega con novedades en su recorrido. Con tramos tan reconocidos por Soria, Barranquillo Andrés, mirador de la aldea de San Nicolás o la presa de las niñas, pero manteniendo el exigente y temido trazado por el Valle de las Lágrimas. Free Motion Desafío La Titanica tendrá su salida y meta en playa de Mogán. La prueba afianza su carácter exigente. Con 143 kilómetros, rompe piernas por el suroeste de la isla y 3.510 metros de desnivel positivo. Esta edición también llega con premio para el ciclista que más puntos consiga en la Free Motion Clasificación de la Montaña y premios en metálicos para los más rápidos. Como el propio nombre de la prueba lo denomina, un desafío total para los amantes del ciclismo de competición, sobre todo por la dureza de su recorrido. Estamos hablando de más de 140 kilómetros, de los cuales están divididos en cuatro pruebas cronometradas, todas ellas de subida y siempre con el conocido y la pesadilla de todos que es esa subida en el Valle de las Lágrimas, que en tramo de ellas tenemos hasta un porcentaje de desnivel que entorna entre el 17 y el 20%. Tienen un precio especial hasta el 31 de diciembre, que es de 75 euros para ciclistas que no estén federados y un precio especial para federados de 65 euros. Entonces todos los amantes del ciclismo de carretera tienen una cita el próximo 18 de marzo para disfrutar o para sufrir en una de las pruebas más duras. Una vez más, y sumándose al resto de pruebas internacionales que tenemos, colocar a Mogán en un escaparate ideal, sobre todo para este tipo de deportes, este tipo de disciplinas. ¿Por qué? Porque al final tenemos un territorio en el cual está considerado con uno de los mejores climas del mundo, nuestra media temperatura al año es de 24 grados, eso lo hace totalmente atractivo y además en el mundo del ciclismo el poder ofertar y tener el servicio de tener carretera segura durante todo el año. Esto es un llamamiento, esto es algo muy positivo para los amantes de este deporte, que al fin lo que hace es atraerlos durante otros periodos del año para que acometan su pretemporada, su fase de preparación. El sol sigue siendo protagonista en nuestros días y todo apunta a que seguirá siendo así. Conozcamos la predicción para mañana. La previsión del tiempo para mañana jueves en las islas será de cielos poco nubosos o despejado en general con intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día. Intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve a primeras horas y últimas horas del día. Probable calima ligera en las islas más orientales, temperaturas sin cambios o en ligero descenso, viento del nordeste flojo a moderado y en cumbres viento del suroeste moderado con intervalos de fuerte en Tenerife. En la isla Gran Canaria el tiempo se presentará poco nuboso o despejado en general con intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día. En zonas bajas del norte, intervalos nubosos a primeras y últimas horas, temperaturas sin cambios o en ligero descenso, viento del nordeste flojo a moderado, más intenso en extremos sudeste y noreste, brisas en costas suroeste y norte y en cumbres viento del suroeste flojo a moderado. En el municipio de Mogán amaneceremos con cielos despejados con mayor probabilidad de cielos cubiertos en la segunda mitad del día, temperaturas en ligero descenso pudiendo registrarse mínimas de 19 grados y máximas de 29. Y hasta aquí llega la actualidad local en el día de hoy, pero no nos vamos a despedir sin antes rendir un homenaje a todas esas mujeres que han superado o estén en proceso con esta enfermedad tan fatídica. Sirva de fuerza y apoyo de parte de todo nuestro equipo este vídeo. Hasta mañana, gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo me ha pillado por sorpresa me da miedo que deshaga la maleta yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba y de pronto mi vida se tambalea me ha robado la atención y me hace perder la calma pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba menudo revolco suelta, grita, grita, rompe y calla firme acepto la batalla compro vidas como un juego en el que salvo pantallas quiero hacer y quiero todo valorando aún más mi casa conmigo y ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina